En el Club de Oficinistas de Mayagüez se celebró hoy una feria multiservicios organizada por el Comité de Interacción Ciudadana y la Comandante de Área, Teniente Coronel Yanis Rodríguez Collado, en colaboración con el Tercer Sector. En el evento se contó con la presencia de alrededor de 51 mesas entre informativas, charlas y clínicas de salud, ofreciendo una amplia gama de servicios a la comunidad. Nuestros roles, cómo integramos la ciudadanía con la policía y hoy en esta feria multiservicios lo que estamos buscando es brindarle a la ciudadanía un sinnúmero de servicios, entre ellos charlas educativas, clínicas de salud y mesas informativas para poder mantener esa relación que necesitamos tener entre el negociador de la Policía de Puerto Rico y las comunidades. Estamos trabajando en alianza con otras organizaciones también, otros eventos, por ejemplo, apoyamos el 3K de la Sociedad Americana contra el Cáncer, vamos a estar en otras actividades en diferentes pueblos también apoyando las iniciativas en beneficio de las iniciativas que se tienen contra el cáncer de seno específicamente. Por su parte, un ciudadano expresó su agradecimiento por participar en el evento y exhortó al municipio y a las diferentes organizaciones a ser más comunicativos para que este tipo de actividades lleguen a un mayor número de personas en la comunidad. Pues primero que nada, quiero dar las gracias a papá Dios por haberme la oportunidad de estar en esta excelente feria de salud para orientar a las personas sobre la nación de alio de tejido, porque gracias a esos donantes que donaron los solos a donar su familiar, yo recibí un trasplante de corazón. Le decido que sean más comunicativos para que lleguen más gente, como esas personas que se encuentran en los centros de cuido, que los traigan. A su vez, la Teniente Coronel Yanis Rodríguez Collado destacó la importancia de este tipo de actividades para el bienestar y la seguridad de la comunidad. Mayagüez es un pueblo muy grande, es el área policíaca per se de los nueve pueblos que se componen. Para nosotros es importante que ellos estén con nosotros. Es importante, aquí viene mucha persona de la tercera edad donde se atienden, donde alguna persona a lo mejor no sabe que tengo la azúcar alta y aquí llega, ha habido compañeros y le sale y empieza entonces a tratarse con su médico. Es muy importante que vengan y para nosotros es muy importante poder atender a esta ciudadanía. Para Noticéis, Armando Ortiz en la Cámara, les informó Carla Ramos Lucena.